Siguiente comentario y este es bastante. Quiero que todos pongamos atención a este comentario. Ok, por favor. Dice tengan mucho cuidado con este video y obviamente nos pone signo de admiración. Se hace demasiado énfasis en hombres, tanto como esta sí que piden al final del video constantemente que le sigan a este hombre en Instagram y que todas las enseñanzas son de este tal doctor, más que en la palabra de Dios. Ahora no sé si Dennis vio el stream completo porque pues estaba lleno de citas bíblicas. Es más, cada uno de los segmentos, cada cada tres o cuatro minutos era una serie de tres, cuatro versículos bíblicos para sustentar lo que nosotros estábamos diciendo. Dice que todos son las enseñanzas del señor, el del doctor y que todos son cosas de hombres, pero obviamente los hombres estábamos citando la palabra de Dios, pero obviamente ese es el tipo de comentario emocional negativo que nosotros vamos a ver. Y voy a continuar leyendo lo dice. Y todo se trata de sensacionalizar hechos bíblicos por vender cosas. Ahora me encantaría saber cómo es que él hace esa inferencia de que lo que nosotros estamos haciendo en cuanto al concilio bíblico, en cuanto a la torre de Babel, en cuanto a todas estas cosas que se encuentran en las escrituras. Cómo nosotros estamos amarrando eso y sensacionalizándolo para vender cosas. Por favor, es más, la razón por la que nosotros quisimos hacer una oferta de Logos Bible Software es porque las personas ya nos habían pedido la vez anterior. ¿Qué es el software que ustedes utilizan para hacer investigación bíblica? Entonces fue una petición de la audiencia. No fue que nosotros decidimos, ok, vamos a venderles cosas para hacer esto. Nosotros no tuvimos yo no tuve que irle a pedir a Logos Bible Software que le diga que le diera un descuento a nadie. Continuamos, por favor, tengan cuidado porque en los últimos tiempos vendrán falsos maestros y pongan únicamente su énfasis en la Biblia y no en otras cosas extrañas. Pero lo extraño es la Biblia. Hay carrozas voladoras. Hay animales que hablan, burro que habla, una serpiente que habla. Hay huesos que se levantan de la tumba. Hay resurrecciones, hay parto, hay fecundaciones virginales, hay revivificaciones, hay profetas que llaman rayos y truenos desde el cielo y se burlan porque los otros dioses, los otros Elohim están en el retrete. ¿Ah? Si esto no es extraño. Oye, yo no sé cuál Biblia está leyendo la persona que hizo este comentario, pero lo irónico es que cuando nosotros vemos algo así, él dice, se hace demasiado énfasis en hombres porque estamos citando el trabajo de Heiser, pero lo interesante es que absolutamente todas las Biblias de estudio, todas las notas de pie, todos los comentarios bíblicos y absolutamente todo, 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 todo el material que está basado, en el que se basan los estudios bíblicos de nivel académico, son escritos por hombres. Ahora, si, si la idea es que nosotros solo tenemos que enfocarnos en lo que está escrito por aquellos que fueron inspirados por el Espíritu Santo o escrito por marcianos y no hombres, entonces ya yo diría, bueno, entonces no podemos hacer estudio bíblico. Asumiendo lo mejor de él, yo puedo entender el, este celo, ¿verdad? Que puede haber por una buena doctrina, por una buena enseñanza, por algo que también la Biblia nos manda hacer, que es cuidar, este, estas, la buena enseñanza, ¿verdad? Que viene de, de, de la Biblia. Entonces yo puedo entender ese celo y más allá de entenderlo, estoy de acuerdo y creo que es correcto y es un mandato de la Biblia. Pero ahora bien, hay algo que también como cristianos debemos entender y es que debemos dejar de llamarle falso profeta a todo aquel que no esté de acuerdo con lo que yo pienso. Eso, punto. Especialmente si es un tema que no es primario. No podemos seguirle llamando falso profeta, falso maestro, engañador, a toda persona que piense diferente a nosotros en un tema secundario o terciario. Pablo, cuando en 1 Corintios 15, él dice, yo les transmití a ustedes lo más importante. Y Pablo mismo después dice, hay cosas por las cuales no vale la pena causar división porque son cosas secundarias. Entonces debemos buscar esta unidad en las cosas fundamentales, la resurrección de Jesús, la existencia de Dios, el hecho que Jesús es el único camino y que murió por nuestros pecados. Esas cosas fundamentales no son negociables. Y de hecho, el llamarle falsos profetas a alguien solamente porque no está de acuerdo conmigo en un tema secundario, porque no piensa como yo creo, es sensacionalista. Y es lo que está criticando esta misma persona. Gracias. 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 Gracias.